Corea del Norte asegura haber probado con éxito un nuevo motor de misil balístico intercontinental. El ensayo se habría realizado en el norte de Pyongyang bajo la supervisión del líder norcoreano Kim Jong-un, quien ha declarado que este éxito garantiza el acceso a una nueva clase de ataque nuclear contra los imperialistas estadounidenses y otras fuerzas hostiles. Muchos expertos dudan de la veracidad de estas afirmaciones. Consideran que el régimen norcoreano ha intensificado este tipo de acciones de cara al Congreso del partido del próximo mes y en un contexto de creciente tensión desde la prueba nuclear realizada por Pyongyang a principios de año, coincidiendo con las maniobras militares anuales que Washington y Seúl realizan en territorio surcoreano.